hola amigos de nuestro canal retro 80 esta vez con un juego de pura adrenalina carreras de autos vamos a poner nuestro disquete y vamos a jugar el juego que les voy a presentar a continuación prendemos la máquina veamos el contenido de nuestro disquete con nuestro comando ponemos list o podemos poner el abreviado también con control list y vamos a cargar el primer juego de nuestro directorio ponemos load a este disco coma 8 coma 1 y esto nos va a llevar a la carga va a demorar unos cuantos minutos porque es un juego que ocupa 185 bloques pero vale la pena nuestro juego de hoy es el piece top 2 un juego de dos jugadores que nos va a utilizar dos controles y uno lo va a utilizar mister victor que nos va a acompañar nos va a acompañar en nuestro juego de hoy dos jugadores dos campeones pura adrenalina bueno ya no demoro mucho la carga y estamos listos para ejecutar el programa con el comando ROM acá tenemos el menú de entrada del programa tenemos número de pilotos 2 1 como en este caso somos 2 vamos a poner 2 las pistas o los tracks que vamos a jugar en este caso el juego tiene 6 2, 3, 4, 5, 6 o un circuito completo para los grandes campeonatos el gran circuito vamos a elegir este brand hatch en Inglaterra vamos a darle el número de vueltas que queramos se puede programar para 3 vueltas 6 vueltas 9 vueltas tenemos nivel de dificultad novato semi pro y profesional vamos a ser novato y listos para correr piloto número 1 introduce su nombre como yo soy el número 1 voy a poner mi nombre acá return y el piloto número 2 que es mister victor vamos a ser el piloto número 2 acá dice nonogamer pulsa disparo voy a pulsar mister victor pulsa su disparo ya está listo y aceleramos no me deja pasar mister victor tiene problema mister victor estoy pisando los talones y ahorita lo alcanzamos y lo pasamos en la vuelta le pisamos los talones a victor victor y lo pasamos lo pasamos le dejamos un carro encima a ver si es capaz de superar esa super velocidad que está llevando mister victor se ha quedado atrás hay que evitar que las llantas choquen los pianos los carriles del costado y que choquen con los demás carros las llantas para evitar el desgaste si viene una curva muy cerrada es preferible desacelerar a toparse con los costados porque la llanta se resbala se desgasta muy rápidamente mister victor se ha quedado lo hemos dejado atrás está que sufre con el con el control del auto parece vamos a acelerar en la pista recta alcanzar el máximo todavía no estamos con combustible suficiente y las llantas adecuadas así que no vamos a entrar en pits a los pits los vamos a pasar dejar para la última vuelta tal vez sea una mala estrategia pero mister victor parece que sus llantas ya están blanquitas tendrá que entrar a pits si o si si no quiere morir entró tiene que cambiar parece que no sabe cómo cambiar parece que no sabe cómo cambiar las llantas ya voy a ganar ya estamos avanzando entró pits y no cambió las llantas porque quiso creyó que era automático él tenía que cambiar las llantas salió igual como entró y perdió media carrera vamos a entrar nosotros tranquilamente a los pistos ahora con este retraso no tiene oportunidad si es que no se nos revienta la llanta a ver, a ver, a ver ya estamos ya estamos aquí en la segunda vuelta desaceleramos un poco para poder entrar a la curva y no se nos reviente la llanta entramos a la curva final de ahí una recta esta recta nos va a llevar los pits como ven ustedes en nuestro mapita del costado la radio horizontal son nuestros pits ahí vamos a entrar entramos a pits le echamos combustible le cambiamos la llantita que tramposo lo más dichoso retiramos el combustible y hacemos el cambio de la llanta de adelante de adelante sobre todo ya está cambiamos la otra llanta y salimos y salimos delante de Mr. Victor lo que pasa es que Mr. Victor es un jugador de juegos noventeros él es full playstation y no sabe controlar bien este control simple el control de atario para él es muy poco dice muy fácil pero parece que se le complicó la entrada a pits rápido rápido quiere pero porque no tengo que bajarlo yo y a ver se da cuenta él no disfruta los juegos de los 80 pero cambia no cambia se parece que Mr. Victor va a entrar la gasolina acá hay un secreto más que si la gasolina llega al tope va a reventar el tanque ya reventó demasiado tanque tiene que volver a llenar tiene que volver a llenarlo cometió el horror de olvidarse el tanqueador no se puede ir sin la llanta no se puede ir sin la llanta está está en aprieto Mr. Victor ya lo cambió ya yo me voy ya terminó la carrera ahí terminó ya está mi tiempo y acabé tiene que acabar tiene que acabar pero parece que se le va a reventar la llanta porque la más clarita no la ha cambiado ya ves esa es la picotería de Mr. Victor si, si, no no puede bueno espero les haya gustado y si les gustó suscríbanse para ver nuestro próximo video de juego en Retro 180 hasta luego ¡Suscríbete al canal!